Te amo, señorito. Te amo. Pero, Maranta, ¿de dónde...? ¿De dónde sacas este disparate? Quizás te cuesta mucho créeme, ¿por qué? Tú siempre me viste como una loquita. Como una veleta. Que nunca se ha tomado la vida en serio. Pero, mi única verdad... Eres tú, Samuñito. Amarante, yo... No sé qué decirte. Yo... No te lo confesé antes, porque... Eras el esposo de mi prima Andrea. Y... Tú siempre me gustaste, Samuñito. Cada vez que yo te veía... Yo quiero un hombre tierno así para mí. Y yo quise... Borrar ese sentimiento de mi corazoncito. Pero no pude y no puedo. Quise negármelo para no sufrir. Porque a mí no me gusta llorar. Pero ahora... Llegó el momento de la vida. Amaranta... ¿Está? Amaranta que está delante de ti, Samuñito. Es más seria... Más responsable. Amaranta... Tú te estás mirando... Responsable y seria con esa ropa. Con ese disfraz. Sí, tienes razón. Pero yo me lo puse... Para que tú no me conocieras. Menos mal que estaba ciego. Yo... Samuñito, yo te amo. Yo te amo mucho. Yo... Amarantica te amo. ¿Qué es? Una mujer de la mala vida. Una mujer que trabaja vendiendo tragos en un bar de mala muerte. No, no. Te quedas aquí, infeliz. Por tu culpa estoy aquí. Tú me empujaste a eso. Tú nos arrastraste a Tony y a mí. Y ahora para poder comer tengo que estar trabajando aquí en este lugar. Qué dramático tu destino, Lucia. Me haces... Me haces tan infeliz a mí. Te das tanta tristeza. Eres despreciable, Larry. Eres el peor hombre que he conocido en toda mi vida. A mí no me hables así, ¿ok? Es más, ahora mismo voy a llamar a la policía. Y le voy a decir que tú eres la esposa del fugitivo Tony Magallanes y que sabes dónde está escondido. Suéltame, chico. Suéltame, suéltame. Quédate tranquila. Oye, tú trabajas en este bar y las mujeres que trabajan aquí tienen que ser complacientes con los clientes. Y esta noche, Lucia, sí, sí, esta noche yo quiero pagar por tus servicios. Usted dice que esta carta la recibió hoy. Así es, señor. Sergio la dejó debajo de la puerta de mi casa. Pero esta carta tiene fecha de hace quince días, señora. Usted tiene que creerme, comisario. Le juro que no estoy loca. Usted debe creerme. Marina, estás muy nerviosa. Comisario, por favor, déjela ir. Todavía no es necesario que la señora se quede detenida. Pero esta carta me la quedo yo. Puede ser muy contundente en estas averiguaciones. Crea en mí. Yo lo creo. Crea en mí. Vamos, Marina, vamos. Manténgame informado de cualquier cosa, ¿oyó? Señora. Yo te amo. Esa es mi razón de vivir. No sé qué decirte. Esto... Esto no puede ser. Claro, yo sé que nunca te vas a fiar a una muchacha como yo. Pero yo no aguantaba más. Yo tenía que decírtelo todo lo que tenía aquí adentro. Amaralda, yo no te estoy diciendo esto porque... Porque tú no valgas. Yo pienso que sí. Y me alegra que hayas cambiado, que hayas tomado esta otra actitud. Que le estés dando valor a la vida. Y... Pero... Yo no te puedo amar. Nunca te voy a poder amar como tú quisieras. Soy muy fea, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Amaranta, por favor. Si eres preciosa... Tú lo sabes. Lo que pasa es que... Mi amor, Amaranta, tiene un nombre. Mi amor se llama Marina Rangel. Sí. Tu amor siempre le perteneció a ella. Y siempre le pertenecerá. Yo no podré amar... A otra mujer que no sea ella. Pero quiero que cuentes conmigo... Como un amigo, como... Como un apoyo. Pero no... No me pidas que te ames porque... Porque no puedo. Yo quiero ser tu amigo. Ahí. Un muchacho. De muy buenos sentimientos. Y dice que me ama mucho. Claro, yo... Yo le pedí que me diera tiempo para organizar mis sentimientos. ¿Te das cuenta? A lo mejor ese es. Si tú le entregas todas esas cosas... Lindas que estás sacando en este momento... Dedícate a él. Haz que crezca tu amor por él. Yo sé por qué no me quieres. No es fácil creerlo. Sin embargo... Hay una manera de... De probarlo. ¿Y cómo? El testamento. Yo no sé quién lo tiene. Si tú o Andrea. Pero ustedes lo tienen. Y es de Marina Rangel. Le pertenece a Maranta. Si de verdad has cambiado. Anda. Devuélveselo. Es de ella. Si ese es el precio que yo tengo que pagar... Para demostrarte... Que si he cambiado. Yo lo voy a hacer, Samuelito. Yo te lo prometo. Si tú haces eso... Voy a creer en ti. Siempre. Nunca más dudaré de ti. Pero voy. Abuelito y yo... Yo necesito un último besito. Yo, yo... Yo me tengo que ir. Maranta. Ay, sí. Ya basta de... De locuras. Por la puerta, ¿verdad? Te traje en tu casa. Amor. Chao. Chao. ¿Qué te parece, muñeca? Esta noche voy a pagar por tus servicios. Suéltame, no. Suéltame. Cállate, mujerzuela. Cállate. Porque las mujeres de tu calaña... Nunca pueden negarse... A los caprichos de los clientes. Nunca. Maldita. Maldita. Momento, momento. Espérate. Aquí no quiero escándalo, ¿ok? Suéltame, por favor. Maldita. Maldita. No, suéltame. Bueno, ahí te pasa. Tú eres el peor de los hombres, Larry. Eres el más calaña, el más bajo, el más zorro. Pero bueno, Pedro, si usted no deja calar esto, pana. Ah, a la tipa acaba de llegar, está nueva. Bueno, aquí se acabó el showcito, pues. Se acabó el show. Aquí no ha pasado nada. Se acabó el show. Mira, mira, mira. Espérate un momento. ¿Tú eres el dueño de esto? Sí, soy el dueño. Bueno, tú sabes que una mesonera, si un cliente la quiere comprar, la compra por la noche. Y punto, chico. Momento. Nunca. Nunca, Larry. Yo nunca voy a estar contigo. Prefiero estar fuerte antes. ¡Fuerta! Lucy. ¡Lucy! ¡Era acá! Espérate. ¡Lucy! Espérate. No quiero escándalo. No quiero problema con la policía. Le entregué la carta al comisario de la moja. Pero presiento que dudó de mí. Marina, te dije que no lo hicieras. Que esa carta, en vez de ayudarte, te iba a hacer mucho daño. Tengo tanto miedo, mi amor. No tienes por qué tener miedo, mi amor. Estamos juntos. Aunque se nos caiga el mundo, estamos juntos. Tú y yo, siempre, uno al lado del otro, para ayudarnos. Así que no tienes por qué tener miedo. Se muere. Se amó. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Lucy, Lucy, ¿pero qué te pasa, Vale? ¿Por qué tú lloras así? ¿Por qué tú estás vestida así? Soy mala, Filogonio, soy muy mala, soy la peor mujer que hay en mis puntos, mala. ¿Por qué me rechazaste, Sabolito? Claro, eres de imaginarse que no te ibas a fijar una papá como yo. Que fui tan, tan malita. Ahora más que nunca sé que no vas a ser mío, Sabolito. Nunca, nunca vas a ser mío. Tranquilízate, sí. Bueno, no sé, vamos a hacer algo. Yo te voy a ayudar. Filogonio, por favor. No le vayas a decir nada a Tony. Ayúdame, ayúdame a encontrar una ropa porque yo estoy trabajando en ese bar que está ahí en la esquina y le mentí. Le dije que estaba trabajando en la cocina de un restaurante. Pero tuve que mentirle porque necesitamos el dinero para poder huir. Filogonio, pero entonces llega el ARRI se presenta ahí y trata de obligarme a ser suya la fuerza. Es desgraciado. Es que lo que me provoca es partirle la cara. No, no. No quiero más problemas, por favor. Ayúdame, sí. Ayúdame a arreglarme, a cambiarme. Consígueme algo y me llevas para el rancho. Vamos, pues, vamos. Porque yo quiero ver a mi esposo. Quiero estar con mi hijito, Filogonio. Pero mira, no digas nada, por favor. Yo no quiero que él sufra más. Ok, tranquila, sí. Yo no le voy a decir nada a Tony. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Vamos, amor.